Hola Astro amigos, bueno vamos a iniciar este video bien positivamente, iniciamos este año bien bacano, bien chimba parcero, les voy a contar que es lo que pasa porque estoy tan contento. Yo me iba a ir hace tres días se supone, pues me estoy yendo hace rato pero de verdad me iba a ir hace tres días pero me llamó el que me había fabricado el remolque acá y que venían a visitarme en acá donde la mamita, yo bueno los esperé, bacano vinieron conocieron acá este lugar de viajeros, los perritos y nos trajeron una sorpresa para los perritos porque de verdad que acá hacía mucha falta, entonces que es lo que nos trajeron vamos a ver, nos donaron un remolque para los perritos de acá, nos donaron un remolque para para que puedan transportar a los perritos así que están enfermitos a la veterinaria porque a veces es complicado, también para la comida pues transportarla ahí, a veces la mamita necesita traer mercado, también ella reparte ahí, vende productos para comer también ya hechos, entonces el remolque es un regalo súper súper bueno, muchas veces el regalo más bonito que uno se puede dar a uno mismo es regalar algo a los demás, algo que les sirva a los demás, algo que mejore la calidad de vida de los otros, creo que el mejor regalo más bonito para uno es regalar, entonces muchas gracias a Virubay, muchas gracias a Betico, a la familia que vinieron a visitarnos, grabé un video para poder mostrarles como es cuando vinieron a entregárnoslos, pero desafortunadamente me borró todo lo del celular, incluyendo la despedida con los otros viajeritos, que saludos a esos dos parceros, ojalá les vaya muy bien a Rosa y a Nicolás y a Citrina y a Sasu, entonces bueno, contentos, ahora vamos entonces a mirar cuál fue el remolque que nos dieron y a aprovechar. Amigos, recordemos quién es el gringo, el gringo fue un perrito que mientras estábamos en el hospedaje de la mamita Mónica, le mandaron una foto a la mamita que estaba ese perrito a dos cuadras del parque, cuando la mamita Mónica y los otros dos viajeros fueron a verlo el perrito estaba muy mal, como pueden ver, el perrito le cuesta mucho, mucho caminar, cuando él llegó no caminaba, entonces el perrito ya está muy viejo también, entonces por eso es, ha perdido la vista, parece que sólo ve sombras, pero el perrito todavía tiene ganas de vivir, ahí como pueden ver se chocó contra una pared, entonces está aprendiendo a conocer el lugar, y por eso es que necesitábamos tanto el remolque, para que se pueda sacar a pasear, ya que él solito trata de salirse a caminar lejos, pero se nota que se cansa muy rápido y no puede, entonces es igual para que no pierda los paseos. Bueno y aquí está el remolque con la mamita, Mónica, hello, que tal el regalito de Viru, del office bike, super, gracias al gringo, gracias al gringuito, para que te pases, él está muy cieguito amigos, y no camina ya, entonces el regalo creanme que es lo mejor que pudo haber llegado, lo único que necesitamos es una bicicleta como para poder jalarlo, igual en caso de que Mónica no pueda con la bicicleta, acá vienen muchos viajeros, también le ayudan a cargar todo, entonces el remolque queda acá como donación de parte de Beto y de Viru para la casa de la mamita, si, es que así también se puede llevar, y bueno contentos, ya muy triste, aquí está, entonces ya la marca de Viru, ahí tienen el número de teléfono de él, ahí está el número de teléfono del parcero, ahí está mi marca también, que se sienta que pasamos por acá, a veces para ayudarnos necesitamos tener, sino que para eso está la boca también, para hablar con los demás, entonces muy bueno para los que nos ayudaron, y ya muy triste despedirme de la mamita, todas las mañanas voy a extrañar, cuando se levantaba y decía, tengo hambre, es que mi hijo perdido de Medellín lo dejé abandonado, producto de una noche de copas, ahí está mamita, si me hace reír, entonces ahí está ella feliz con su carrito también amigos, ya solo necesitamos entonces la bicicleta muchachos y nada, sin palabras, muchas gracias a todos también mamita, muchas muchas gracias a ustedes también, ya astro, voy a extrañar mucho los perritos ¡Ay! 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 Cuídate mucho, hijo perdido. Y acá nos vemos en 30 años más. Chiba, personaje este, ¿no? No es Ave María, escaso, parcera. Ya no se quiere ir, ¿ya? Escaso, casa. ¿Dos días? Dos días. Y se queda como tres meses. No, me dijo, mañana me voy. Un mes y medio. Un mes y medio, sacerdad. Las otras se quedaron... Vete, vete, yo no voy a poder llorar. Bueno, parceritas, me alegra mucho conocerlas. Las doy yo, muchas gracias por todo. Qué pena las groserías que presentearon. No, pero ustedes saben que... Las dos otras también. Ah, no, yo no sé nada. Yo no sé nada. Y listo. Sí, es macho. Es limpiecito, lo mante. Es un perro pituco. No, que tiene chofer y todo. Tiene su chofer. Astro, chao. Adiós, Astro. Ya. Listo. Adiós, hijo. Él es el hijo perdido. Marco. Adiós, suerte. Bueno, eso fue todo. Ojalá les haya gustado el video. Lo hice para mostrar, pues, como inicio del año, ya para demostrar, pues, que ya arrancamos el viaje y nada. Vamos a ir con todo este año. El objetivo de este año es conseguir un motor eléctrico, acuerden que yo no me quedo en Argentina, sino que me quiero devolver por Brasil, pero, pues, aguanta ya con un motorcito eléctrico pegado en la bicicleta, ¿cierto? Porque también me gustaría este año, porque también me gustaría este año conseguir un hermanito para Astro, rescatar otro perrito pequeñito o un gatito. Vamos a ver lo que la vida me ponga. O sea, no, no hay preferencia. Me gustaría tener un gatito, pues, por lo pequeño, Astro, lo lleva bien con los gatos y, pues, un gatito es juguetón y lo va a entretener mucho. Ese toque así, negro. Entonces, parceros, nada, ojalá les haya gustado, acuerden de seguirnos la página para que esta página crezca más. La idea mía es llegar a sacarle el grito de dinero a las páginas y cuando llegue a mi país poner algún albergue para perritos y ya dedicarme a cuidar perritos toda la vida, que es el sueño que yo tengo, pues, trabajar con animalitos de tiempo completo. Pero sí, entonces, nada, si les gustó, suscríbanse, parceros, compartan para que nos apoyen. Este año viene muy cargado de cosas, no puedo decir qué porque no sé, pero este año de fijo cada vez se pone la vida más emocionante, cada segundo. Entonces, nada, muchachos, compartamos, ojalá les haya gustado el video y bien, parceros, y a seguir viajando, a seguir preocupándonos por estos parceritos, que son los que nos alegran a uno todos los días y vamos a ver qué nos tiene preparado el camino. Ojalá les gusta, suscríbanse, les voy a dejar el link en la descripción del video de Viruay, que ellos son los que hacen los remolques, si de pronto alguien en Lima está interesado en algún remolque, en Punta Hermosa, en Lurín. Allá ellos fueron los que nos colaboraron, nos donaron el remolque para donde la señora Mónica, que lo necesitaba, acuerden, para cargar. Hasta la comida para los perros la puede cargar ahí, la comida para ella, todo, a ella le servía mucho eso. Solo le falta una bicicletica, pero pues, algo, algo se solucionará. Y listo, parceros, acuerden de aquí la página, este año vamos con toda, qué pena no haber subido un video antes, el primer video de este año. Y, y vamos para adelante Astro y yo, parceros, a compartir con todos ustedes, a ver qué es lo que va a pasar. Esto cada vez se pone más, más bueno, acuerden que cuando yo salí yo no sabía nada, nada. El remolque con el que salí se desbarataba, la bicicleta era más pesada que esta que tengo, yo cargaba, eso parecía una casa, eso tenía de todo encima. Entonces, ahí van viendo cómo ha cambiado el viaje, yo sin, no salí con un dinero, no salí tampoco. Entonces, totalmente este camino se ha hecho andando. Y, nada, teniendo mucha fe en todos los días, mucha, mucha fe todos los días, así es que se sacan las cosas adelante. Este fue un regalito que me hicieron, tengo entendido que es un hueso de cola de mantarraya, me parece muy bonito. Y estas conchitas, estos son conchitas del Caribe, que también me gustaron, fue un regalito que venía en unas, está muy mimado, parcero. Un regalito que venía en unas, en unas artesanías que nos dieron. Y listo con toda, parcero. Ah, bueno, llegamos a Kamala, muchas gracias a María Camila y a la familia de María Camila, que fueron los que me pagaron acá el hotel con Astrico. Estamos descansando lo más de bueno. Acá está. Y listo, relajados entonces ya para seguir mañana. Con toda. Y feliz año, para arriba, buena, los quiero, parcero. Y estoy muy contento de todo lo que se logró el año pasado, muy satisfecho. Ahora vamos, que es lo que nos tiene este año. Si quieren ver, acuérdense, suscríbanse y sean testigos. Sean testigos, que yo le tengo mucha fe a todo esto, yo de por qué los digo.